Buenos días, pues es temprano, ya son las 7 y media más o menos, nos estuvimos esperando en un punto cerca del departamento de Freddy, hay un hotel, ahí nos recogieron y estamos listos para abordar el, este va a ser el autobús, el tour que nos va a llevar a Masada y el mar muerto el día de hoy, ese va a ser el recorrido que toca, vamos a ir grabando cada uno de los aspectos de este viaje y les voy a mostrar el punto donde nos concentramos aquí en Tel Aviv para salir hacia el destino de Masada y el mar muerto. Aquí es la concentración, así es, son los tours que nos van a llevar y este es el punto de reunión, muy temprano, a las 7 de la mañana hay que levantarnos para estar listos para irnos en ese tour. No Leo Messi, no Leo Messi, pero más guapo que Leo Messi, entonces tenemos a Leo y a Leo. Sal. No Leo Messi, es el frío que nos va a llevar a la ciudad en Tel Aviv, así es, este va a vivenida en Tel Aviv, es una buena oportunidad para hablar de la ciudad. El río vía Yarkon salga en la área de Jerusalén a las montañas judéneas, y acaban en la zona de la homenopedia Cine. Comienza en la zona de las montañas de Judea, la zona de Jerusalén, y desinvoca en el mato de Israel. Hacemos el recorrido, estamos buscando los turistas, primero que tenemos de arte, y vamos a ver cómo funciona todo para traer a nuestro grupo de turistas mundialmente. Hacemos este descuento de la calidad de los autobuses, vamos a presentar un autobús de Norte. Finalmente continuó el tremendo desarrollo de la ciudad de Tel Aviv, hasta que se formó estadológicamente, y luego después, y se convirtió en un centro de todo lo que uno puede imaginar, de cultura, de turismo, de comercio, de industria, de IT, la tecnología alta, las innovaciones en la tecnología, eso es Tel Aviv. Tel Aviv tiene en el día de hoy medio millón de habitantes, en la segunda ciudad, en el país, después de Jerusalén. Ahí pueden ver el desierto que está sembrado. Todo esto es desierto, por el ver verde, por el sistema del rey de Coteo. Aquí, antes de entrar a Jerusalén, cómo cambia la vegetación, la vista. Aquí empecemos a entrar a Jerusalén. Aquí observa. Los límites cruzaban por el centro de la ciudad, de norte a sur, y la parte este de la ciudad era Jordania. ¡Bach! La reina de judíos, que fue 1,000 m. en el año 1000, antes de entrar a Jerusalén. Mis amigos que están muy cerca del nivel del mar, vengan a la derecha. Desde este punto vamos a estar descendo 427 metros debajo del nivel del medio del Mediterráneo. Vean, pueden ver las pibes que se conectan en la derecha. Las paredes necesitan dos cosas. Estar en un sitio cálido y tener suficiente agua. El calor es entornado por la naturaleza y el agua por Israel con el sistema de irrigación. Allí enfrente está el mar muerto, Masada. Aquí estamos descendiendo del pool. Y aquí vamos a subir, vamos a subir por un teleférico por 3 minutos hacia la cumbre de Masada. Este es un lugar histórico que es conocido por dos cosas. Aquí se estableció el rey Herodes en la cumbre de la montaña. Y 100 años después hubo una rebelión en la cual se enfrentaron los romanos con los judíos. Y los judíos prefirieron quitarse la vida antes de ser capturados por los romanos. Esto fue un suicidio que fue considerado un acto heroico. Curioso, fíjense bien como la religión castiga el suicidio, pero en este caso lo consideran un acto heroico. Porque prefirieron quitarse la vida antes de caer en manos de los enemigos. Esto sucedió aquí en Masada. Es una representación de la montaña de Masada. La montaña y hasta la naturaleza. Y ahorita vamos a subir por aquí, el teleférico. Hacia allá arriba, que es donde está. ¿Si la ven? Ahí está. Esta tiene el teleférico. Y viene, 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 viene. Este teleférico no se sube. Está allá arriba. Es bastante. Prego que ponga su nombre ahí. Estiminar para leer trabajar. Estimular para Bring. Parece. Está allá arriba. Estimular para identificar... Estimular para llevar el tiempo, hay molesto y hacerlo y lo synthesizarse. Y todo esto es el mar muerto. ¿Viste la calmazada? ¿Ven el efecto de que somos en el desierto? ¡Wow! Impresionante. Un dato que hay que decir. Este mar muerto se encuentra a 450 metros aproximadamente. 420 y tantos, no sé. Bajo el nivel del mar Mediterráneo. Lo que lo convierte en el punto más bajo del mundo. Aquí nos encontramos en el punto en donde hay, sobre, debajo del nivel del mar, este es el punto sobre la tierra más bajo del mundo. Dentro de la montaña, en el corazón del desierto. El rey Herodes era una persona muy rica y muy poderosa. El rey Herodes era una persona muy rica y con mucho poder. Entonces, todo lo que él podía hacer, casi todo lo que él quería, poder hacer en realidad. Vamos a hablar de los ornamentos. Vamos a hablar ahora de estos momentos. Primero, van a ver el edificio. Luego van a ver el plástico en frente del edificio. Luego van a ver sobre la pared el revoque. Y luego, en el plástico, the artist approached and he was making his piece of art. When the plaster was wet. En el momento que el revoque estaba húmedo, venía el artista, se acercaba a la pared y sobre el revoque húmedo, hacía su pintura. So the paint became part of the plaster. La pintura formaba parte del revoque. Todo lo que está abajo de la línea negra son los ornamentos originales. La importancia de venir con un traductor, con guía en español. Si no tuvieras la explicación, nada más verías piedras. We are going to speak about King Herod's Palace. Hablamos ahora del Palacio de Herodes. We are located at the first level of King Herod's Palace. Estamos en el primer nivel del Palacio de Herodes. This level, este. You can see the pórtico, the balcony over there, pórtico, balcony. Ahí está cambiando. It was full with columns. En el pasado, lleno de columnas. You can see internal columns. Pueden ver las internas, las columnas que quedaron aquí los veces. So we are located approximately here. Más o menos estamos aquí. ¿Ok? King Herod's Palace had three different levels. Tres niveles diferentes tenía el Palacio de Herodes. Uno, dos, tres. You understand in English means one, two, three. Okay, guys. First level was for King Herod's family. El primer nivel... Esa traducción estuvo de no, no, no. Otra vez. Era difícil. Era difícil. El primer nivel era para la familia de Herodes. Second level. You can see around memoriales. Es un memorial de forma redonda. When you go to the balcony, you will see the remains of the memorial. Llegando al balcón, se puede ver los restos del memorial. This memorial is connected with a very romantic story. Esto está conectado con algo romántico. In a moment. En unos instantes. Third level. Tercer nivel. A big room with a spa. Una sala muy grande que tenía un spa. La buena vida. And small rooms for the visitors. Y pequeños cuartos para los visitantes. But guys, we don't know if King Herod had one visitor, ten, one hundred. We don't know. We don't know if King Herod was here in this palace one day, ten days, one year, we don't know. No sabemos cuánto tiempo estuvo el rey Herodes, si estuvo en general aquí. Because he was in Jerusalem, his palace. The palace was in Jerusalem. But we know 100% that he built the building. We know 100% that he built the building. Approximately 20th century visiting him. Más o menos en el año 20 del primer siglo antes de la era cristiana. To build this building on the slope of the mountain. Para construir esta casa, este palacio, en el declive de la montaña. With outdoor and indoor steps. Con escalera hacia afuera y adentro. With marble. Con mármol. That there is no marble in Israel. And he needed to import. Cuando no había mármol en Israel, había que importar. This is a huge work. Que es un trabajo extraordinario. Made by a powerful king. Realizado por un rey que tiene mucha potencia. And a lot of money. Mucho dinero. And a lot of workers. Y muchos trabajadores. And a lot of slaves. Y muchos esclavos. Excellent work. Ok. Un trabajo excelente. Now we arrive to the romantic part of the tour. Ahora llegamos a la parte romántica. Bueno, durante nuestra visita vamos a tener este recorrido guiado. En donde nos van a explicar la cultura y de lo que se trata todo este país. Y después nosotros allá abajo en el mar muerto vamos a hacer un ritual de purificación. Un ritual de limpieza esotérica. Vamos a prepararnos para lo que seguirá en la semana santa. Vamos a prepararnos para el viernes, para la pasión. Vamos a prepararnos para todo esto. Pero vamos a hacer un ritual de purificación allá abajo en el mar muerto. Esta agua es una potencia increíble. 33% más sal, más minerales que el agua natural. Entonces a la hora de limpiarnos y hacer una limpia energética. Es lo mejor cualquier tipo de agua que puedas encontrar en el mundo. De modo que haremos una limpieza espiritual y energética allá en el mar muerto. Cuando visitemos Masada. De eso me encargo yo. Esa es una cisterna. Así se manejaba el agua. Esos eran los lugares en los cuales los almacenaban aquí arriba. Aquí subías y tenías que tener alimentos y agua. El rey Herodes construyó dos acueductos. El rey Herodes construyó dos acueductos. Y van en forma paralela en el declive de la montaña. Así que automáticamente el agua va a llegar a las cisternas. En forma automática el agua llega a las cisternas. Las cisternas eran muy profundas. Las cisternas eran muy profundas. Y oscuras. Y grandes. Y hay aproximadamente 12 cisternas en esta área. Vean el color de la tierra. Está tomando un color café. Es un color muy especial porque está lloviendo. Y este no es el vaso oscuro. Este no es el color normal. Entonces tenemos así como el privilegio de que nos tocó lluvia. En el día de él cuando se visita en la cisterna la gente está sentada frente a los libros de la Torah. No de esta forma. Y él no solo estaba orando. Él estaba enseñando. No solo él rezaba sino que enseñaba. Él enseñaba los libros de la Torah. Él enseñaba la Biblia. Él enseñaba la Biblia para las generaciones más altas. Ok. Así que puedes ver a la gente que estaba sentada y escuchando a él y estudiando. Aquí habla que estamos visitando el punto más bajo sobre la tierra. Menos 418 metros sobre el nivel del mar. Ahí está la entrada al spa. Y para allá está la entrada al restaurante. Enseguida vamos a visitar el mar muerto. Bueno, este es el mar muerto. Y observen ustedes cómo esto es sal. Esto es sal. Y es muy importante meterte con zapatos. No te vayas a meter descalzo como mi amigo colombiano. Porque te puedes cortar. La sal está muy, muy de este. Yo ya me metí. Ya te metió. Y luego te puedes poner barro también para que. Claro. Para que quedes acá bien guapo, joven y bello. Este es el mar muerto. Vean ustedes, el agua está transparente y la gente flota. O sea, puedes flotar. Aquí la onda es que no nadas. Solamente vean allá la señora. Solamente flotas. Bueno, los saludo. Este es el mar muerto. Obviamente no me puedo grabar y flotar al mismo tiempo. Pero yo ya me bañé. Y ya floté como está flotando la gente ahí. El agua se siente como medicina. Está muy, muy salada. Arden mucho, mucho los ojos si los abres. Debes de traer agua natural para enjuagarte. Ahorita mi boca sabe muchísimo, pero muchísimo a sal. Es como medicina. Pero no solamente sabe a sal. O sea, sabe raro. Sabe a medicina el agua. Es medicinal, se puede decir. Tiene un sabor muy, muy... No se puede tomar, obviamente. Y es muy, muy fuerte el agua. Mucha sal. 33% de sal. Independientemente que estamos a menos 450 metros debajo del nivel del mar. Estamos en la zona más baja del mundo. Por eso en este mar no hay vida. Por eso es el mar muerto. Porque no hay vida. Bueno, y voy a hacer la otra misión. Para mi hermana que me encargó agua. Y para toda la gente que me dijo. Me traen agua del mar muerto. Ahí les va, ¿eh? Ahorita voy a tomarme el agua. Y para que vean. Ahí está, manita. Agua del mar muerto. Agua del mar. Y para que vean. Gracias por ver el video.